...del Padre Pío a hablar de los arcángeles. Bueno. Porque los arcángeles son estos seres divinos que han sido narrados muchas veces en la Biblia. Por supuesto. Pero ¿ustedes sabían que se pueden invocar? Por ejemplo, que uno puede pedirles ayuda. Hoy vamos a hablar de los tres arcángeles más importantes. Y para eso tenemos a nuestra Carlita, Rafael, Gabriel y Miguel. Carlita, cuéntanos todo. Tal como dices tú, Eva, y no solamente en la Biblia, también en el Corán. Los musulmanes creen la religión hebrea y la metafísica. Hoy en día lo utilizan mucho cuando hacen, por ejemplo, terapias de sanación. Terapias con Reiki, la sanación pránica, invoca arcángeles también para sanar a las personas de temas físicos y también mentales para problemas en la vida. Para destrabar cosas que están estancadas y para muchas cosas más. Porque los arcángeles están a nuestro servicio. Y eso es algo que muchas personas desconocen. Están desaprovechados. Están desaprovechados y no saben que contamos con esta herramienta desde el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual existe, está presente, a pesar de que nosotros no lo veamos, porque nosotros buscamos la materialidad en todo. Somos hombres postmodernos que le damos un sobrevalor a la racionalidad y queremos que todo se demuestre, que todo tenga pruebas lógicas, etcétera, etcétera. Y no es así, porque lo que no se ve también está, también existe y también puede generar grandes milagros. Carla, hablábamos de que hay tres muy importantes o los más importantes. Vamos a comenzar por el arcángel Miguel. Miguel. Es el más conocido. Es el más que más. Es el más potente de todos. Este. Lo reconoce muchísimo. Con la pata arriba del diablo. La iglesia católica, también los hebreos, musulmanes, las teorías de la metafísica también hablan mucho del arcángel Miguel. Él es muy conocido porque aparece en el apocalipsis como quien destituyó al demonio hacia el infierno. Porque el demonio quería ser como Dios. Es un ángel de tipo guerrero, ¿no? Es un ángel guerrero. Si tú le ves la indumentaria, se nota claramente ahí está la espada. Él es el gran protector contra el mal. Nosotros vivimos ahora, acá, en esta encarnación, en un mundo que es dual, que es de luz y también de sombra. Donde, para tener beneficios, tenemos que hacer sacrificios. Donde trabajamos para comer, donde tenemos penas de amor, donde tenemos problemas económicos, donde tenemos que lidiar día a día con situaciones que son muy terrenales. Y en eso concreto, ¿cuál es la función específica de Miguel? Uno acude y lo invoca a Miguel cuando necesita, ¿qué? Protección. Protección en cualquier área de la vida. Protección en cualquier área de la vida. Muy importante, por ejemplo, cuando la gente cree que es víctima de magia negra, de envidias, de algo negativo que lo puede debilitar, tú invocas al arcángel Miguel. Pero hay que invocarlo porque, en mi caso, yo tengo una figura como la que estamos viendo en pantalla de la caja en Miguel en mi habitación. Porque en una época, a mí me entraba el maligno el viernes y me soltaba el domingo. A veces los jueves también. Hubo una época. Entonces mi madre me regaló una figura. Yo nunca la he invocado, pero la tengo ahí. ¿Y ha logrado? Y bueno, la cuido. No sé que me genera una sensación muy positiva cuando la miro y respeto. Ya, pues pégale un saludito. ¿Cómo se invoca? ¿Cómo se invoca? ¿Se saluda, se le riza? Mira, no sacas mucho teniéndolo solamente. Porque uno tiene que impregnar energéticamente lo que sea que tenga. Ya sea una vela, una figura, las velas donde tú se consagran. Para impregnarlo energéticamente, tú tienes que intencionarte sobre él. Hablar en voz alta. Porque se dicen que las vibras de la voz entran mucho más fácil al mundo sutil que las vibras del solo pensamiento. Ya, entonces le hablas al arcángel Miguel. A todos los arcángeles se les invoca de la misma forma. Llamándolo tres veces en voz alta. Dices, invoco al arcángel Miguel, invoco al arcángel Miguel, invoco al arcángel Miguel. ¿Por qué tres veces? Y luego de eso tú le hablas por la triada, Dios uno y triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eres el número perfecto. Perdona, Carla. ¿Puede ser que un día en particular sea mejor, por ejemplo, al día domingo? Arcángel Miguel el día domingo tiene mayor presencia energética en la Tierra. Yo no puedo decirle, protégeme en los días que vienen y nos vemos el próximo domingo. Lo que tú debieras hacer cuando quieres protección especial, por ejemplo, quieres hacer un viaje o vas a salir y quieres estar protegido, se le dice tres veces, arcángel Miguel, protégeme, arcángel Miguel, protégeme, arcángel Miguel, protégeme. Y hay un fiat también. Los fiat son como oraciones más cortitas, que es San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo. Eso también, ayúdame, San Miguel, ayúdame. Yo una vez fui a verme la energía y me encargaron, es verdad, y me encargaron que todas las veces, todos los días antes de acostarme yo tenía que decir San Miguel arriba, San Miguel abajo y lo mismo con Rafael. Yo necesito saber, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Es que es muy largo de contar, te voy a contar de todo, te lo voy a cobrar. Pero sí es verdad que, por ejemplo, mucha gente en su casa se debe estar preguntando, ¿es necesario tener la figurita que tiene Lama en su casa? ¿Es necesario tener alguna estampita o simplemente basta con encomendarte? Mira, lo que pasa es que cuando tú no necesitas la figurita ni la estampita ni nada, porque llega un momento en que no necesitas nada, cuando tienes una conexión absoluta y completa y directa con el mundo de lo sutil y el mundo espiritual. O sea, tienes un manejo energético muy fuerte y muy potente, sabes manejar las energías. La gente común y corriente que no está metida en el mundo espiritual necesita la figura para recordarlo, para impregnarlo, para traer lo sutil al mundo material. Pero cuando tú ya estás viviendo 100% por espíritu no necesitas materializar en una estatuilla a un arcángel. Y ese de San Miguel arriba, San Miguel abajo, lo que hace en el fondo es como si fuera una burbuja de protección, ¿cierto? Eso te sella, te genera una cúpula energética. Hay otro método súper bueno cuando tú estás en un lugar o en un espacio en el que sientes que no estás protegido es poner la lengua en el paladar. La foto Kirle ha demostrado que el aura se sella cuando ponemos la lengua en el paladar y ahí mismo uno puede silenciosamente, se usa para meditar, invocar al arcángel Miguel. Príncipe de la milicia celestial también acompañó al ejército en su paso por el desierto, el ejército de Israel. Por eso los judíos lo veneran tanto como gran protector. Vamos a pasar al arcángel Gabriel, otro muy conocido en el mundo espiritual, especialmente en la Biblia, porque le anunció el nacimiento de Jesús a María, también hizo grandes milagros en embarazadas que no podían dar a luz, como por ejemplo Isabel con su esposo, ella era prima de María, y les hizo el milagro de que tuviera una hija cuando ella era muy mayor de edad y ya estaba estéril. ¿Qué se le pide a Gabriel? Un hijo. ¿Qué se le pide? Así como a Miguel se le pide protección a arrastrar. Gabriel, fíjate tú que dicen que fue el encargado de dictar el Corán a Mahoma. Entonces él tiene que ver con las noticias, con los mensajes, las comunicaciones, el patrono de todos los medios de comunicación, también de los artistas, escritores y todos los que tienen que ver con la transmisión de la palabra para llegar a los demás. Tú te puedes consagrar a Gabriel cuando tienes que dar una entrevista, por ejemplo, cuando vas a hacer una charla, cuando tienes algo que tiene relación con el mundo de la oratoria y también cuando quieres recibir mensajes importantes, cuando estás esperando una noticia de trabajo, cuando quieres que suene el teléfono y te digan que daste, o cuando quieres revelar una verdad oculta. Por ejemplo, si yo quiero hablar con mi esposo, por ejemplo, soy casa y quiero hablar con mi esposo para que las cosas cambien. No, hay que llámanlo a todos. Uno se tiene que encomendar a Gabriel, ¿o no? Si tú quieres dar un mensaje certero... Hay el abogado... No, pero porque habla de la comunicación, a lo mejor él te pone las palabras correctas para poder ser más asertiva. Si tú quieres dar un mensaje certero y quieres transmitir un buen mensaje, tú le pides ayuda al arcángel Gabriel. También, muy importante, muchas veces las personas quieren saber una verdad que está oculta y acuden al tarot, ya que está bien, pero es muy fácil pedirle verdades al arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel hace milagros en ese ámbito. Tú quieres saber algo que está pasando, que tú intuyes, que lo hueles, pero que no sabes a ciencia cierta, si es tan así, tú empiezas a hacerle una novena al arcángel Gabriel. ¿Cómo te puede hablar un ángel en sueños, por inspiración? Por ejemplo, ¿te puede hacer escuchar una canción cuya letra te diga lo que necesita escuchar? Los arcángeles hablan desde la sutileza. También nosotros esperamos desde nuestra mente hiperracional, hipermaterial, que el arcángel venga y nos salude y nos diga hola, ¿cómo estás? Y verlo con las alitas y dando su vuelta. Hay un ejercicio que es muy bonito, que es sentarse a tomar un café con una libretita y un lápiz. Y tú en ese café invocas a un arcángel, al que tú quieras. Ah, como que invito al ángel a un café. Lo invitas a un café. Te sientas en la mesa con tu cafecito, con tu libreta y dices, todo lo que dure este café, voy a pedir que me lleguen mensajes desde el mundo sutil y que los arcángeles me digan lo que me quieran decir. Si tú quieres que sea sobre un tema en particular, les dices, quiero ideas, quiero creatividad, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer para salir de tal situación. Y te empiezan a llegar mensajes y señales. También pasa como dices tú, Salfa, de repente prendes la radio y suena una canción que te da una respuesta. Abres un libro en una página y sabes cómo se comunican de una forma que la gente no entiende esto, pero les da mucha curiosidad cuando tú empiezas a mirar un número muy recurrente. De hecho hay un libro de Dorín Bertú, que es una gran terapeuta angelical de Estados Unidos, que es los números y los arcángeles. Ellos se comunican a través de números, cada número tiene una señal. Ah, y después tú tendrías que investigar ese número, ¿qué significa para ti? Claro, cuando son números repetidos. ¿Por qué se repiten los 11 siempre? 19, 19, 11, 11, 13, 13. ¿Qué es el 11 que me perciba? El rastro se maestro. Tiene que ver con un tipo de crisis transmutativa el 11, muy parecido al número 13. En cualquier momento leí. Sí.